Música 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 Estamos aquí a hablar un poco de este proyecto de comprar esta casa para un centro de la cultura para música del mundo. Pues me parece una excelente idea que tengan planeado hacer en este lugar este ashram musical. Yo creo que todos los jóvenes, no solamente de México sino del mundo que se integran a este proyecto van a salir enriquecidos por la experiencia por lo que me has compartido creo que es algo que hace falta aquí en México creo que son como dos mundos que tal vez no están separados no hay porque llamarlos dos mundos pero bueno, de repente así los visualizamos el mundo musical, el mundo espiritual, el compartir con otras personas tenemos una misma inquietud que en este caso pues es la música la música del mundo y bueno, también hacer el acercamiento entre las diferentes tradiciones musicales me parece que es algo bellísimo los felicito les deseo toda la suerte deseo que esta casa la puedan pues la puedan ocupar y que la llenen de música que la llenen de creatividad de ideas, de amor, de espiritualidad la música maestros de todo el mundo de la India de África de otras partes de la humanidad la música es integral pero también aprendimos como como podemos elevar nuestra mente nuestra alma para el camino espiritual adentro de nosotros claro, si bueno pues pues siempre yo hablo de que que la música es un fin cuando me preguntan pero pero bueno siempre también hay hay como otros otros ámbitos y en este caso pues sí la música como un medio para llegar a un a un estado pues mucho más expandido de nuestro ser me parece bellísimo y que traiga maestros de todas partes a pues enseñar sus experiencias su música es algo muy bueno va a ser un oasis va a ser un oasis de por sí lo comentábamos ahorita mismo comentábamos como Chimalistak es un oasis dentro de la ciudad y el otro día comentábamos también que este proyecto esta idea pues será como un oasis en México hace mucha falta no es que no haya más oasis hay bastantes pero también hay hay pues hay mucho desierto entonces sí se necesita muchos oasis para esta ciudad entonces sí felicidades muchas gracias pues así que con todo corazón aquí apoyando para que para que se realice y los pues este es otro sueño lo sabemos así que ese sueño seguramente que va a llegar a concretarse a materializarse entonces entonces nos invitamos a apoyarnos con con el proyecto con el con esta visión de nuestra sede La Garanda Mexicana a comprar este casa increíble con detalles que contribuyen a a este ámbito a esta atmósfera espiritual y para la música y para la gente de esta comunidad y toda la ciudad gracias un saludo y un saludo y e y y y y y y y y y Gracias.